El temible anuncio sobre la princesa Leonor que la reina Leticia preferiría no ver. Coincide con el regreso a España de la heredera. ¿Qué es la princesa Leonor? La producción del programa ha estado atenta a todos los detalles, y no es casualidad que justo cuando regresa la princesa Leonor a España este viernes, llegue el anuncio capaz de hacer temblar a la reina Leticia, todo un capítulo con todos los secretos, y todas las voces sobre la futura reina de España. ¿Qué es la princesa Leonor? Sin quitar el ojo sobre la reina Leticia como la mujer que decide cada paso que da la princesa de Asturias, en el programa Más vale tarde, la periodista Rosa Villacastín reparó en las formas de actuar de la actual familia real encabezada por Felipe y Leticia, comparándolas con la de antes a cargo de Juan Carlos y Sofía. Villacastín ha accedido a explicar cómo eran las vacaciones cuando Felipe VI era príncipe, y cómo son ahora que es el padre de la princesa Leonor. No sabemos nada. Desaparecen durante un tiempo que se toman, que se marchan y que no sabemos a dónde van. En el caso de su padre se iban a Palma de Mallorca. Estaban casi dos meses. Yo he ido cuando el príncipe tenía ocho años a desayunar a Marivent, Jaime Peñafiel y yo. Y no había más periodistas. Ahora que la princesa de Asturias comenzará sus vacaciones luego de su curso en el UBUC Atlantic College, Villacastín no dudó en analizar, no sabemos si se van a Grecia o si se van a las Bahamas. No tenemos ni idea. En vacaciones es donde tú les ves moverse. Sabes cómo se mueven, pero de Leonor no sabemos nada. ¿Quién ha tomado la decisión de que la princesa Leonor sea una gran desconocida? La especialista en realeza no ha dudado en aclarar que no es una decisión expresiva de la reina Leticia. Entiendo que es una decisión compartida de casa real, que seguro también a su padre le parece bien que tenga cierta protección. Ante este escenario desconcertante, ¿qué nos espera el domingo? El quinto y penúltimo capítulo de Los Borbones, una familia real, tendrá de todo, y ya ha trascendido que recoge una comentada frase que dijo la reina Leticia cuando le preguntaron a la joven estudiante qué quiere ser de mayor. ¿Quiere? ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? ¿Y si quisiera ser astronauta? Todos atentos a lo que sucede el domingo, para no moverse del sillón. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser?